Aquí se generan más de 6.400 kWh. La empresa Industria de la Electrónica Camilo Cionfuegos es la primera industria cubana que cubre toda su necesidad de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía. Los paneles solares pueden servir para generar electricidad y darle servicio a la fábrica, darle servicio a la panadería, darle servicio hasta a la propia comunidad en un momento determinado. Los paneles solares pueden servir para la bomba fotovoltaica. Por tanto, el agua la puedo extraer de los pozos con las bombas fotovoltaicas. Los paneles solares pueden servir para la solinera y en esa solinera pueden cargar las motos, los triciclos, los cuatriciclos que ya en Cuba están en el orden de medio millón a un millón de vehículos que circulan por las calles cubanas y que hoy son muy populares desde ese punto de vista. Estos 3.336 paneles solares de los 16 parques fotovoltaicos con los que cuenta la empresa, también aportan energía al Sistema Eléctrico Nacional, más de 500.000 kilowatts hora. Es importante porque eso significa que no se consuma energía de la red. Eso significa que no se bote toneladas de CO2 al ambiente. Eso significa que no se gaste combustible del que tenemos que traer en los barcos que esos barcos sabemos que nos bloquean. En la empresa, Camilo Cienfuegos hasta el agua se bombea con energía solar. Esta bomba que está ahí, lo vas a ver ahí detrás, es la bomba que suministra agua a la empresa. También es fotovoltaico, no utiliza ni los paneles este. Es una bomba fotovoltaica que tiene una alta eficiencia. Que la empresa sea algo vivo, que se mueva a la par de las necesidades del país, que genere encadenamientos productivos y sea ejemplo de una economía circular y cree un valor añadido. Esto es un encadenamiento de empresas. Las empresas SOBA no pueden trabajar. Tienen que pensar cómo se va emitiendo de otras empresas que vayan haciendo parte. Los paneles se hacen en una empresa financiera, que es ese. Ellos ensamblan paneles fotovoltaicos. Las mesas de albín se hacen en una empresa que es provaluente. O nosotros mismos los ensamblamos. Y entonces, de acuerdo a esas condiciones, se puede hacer esto. Los inversores los ensamblamos los otros. Los sistemas de cable se pueden hacer en el ECA. Por tanto, esto puede llevar a un grupo de empresas que vaya teniendo producciones para aportar a la energía renovable. No se puede pensar en energía renovable, que es una economía circular, sin involucrar a las empresas cubanas. Aprovechar los espacios disponibles para generar energía limpia, involucrarse y poner empeño para satisfacer necesidades de la industria y del país, para ser autosustentables. Carlos Pendas y Laura Prada, Ideas Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias!